Esther Figuera es natural de Calasanz, provincia de Huesca y licenciada en filología románica por la Universidad de Barcelona. Ha vivido en París, Londres y Florencia y ha enseñado francés en institutos de bachillerato. Escribe artículos de crítica literaria. En la isla de la reunión nos narra un viaje a la reunión, rememorando la experiencia anterior, inolvidable, que le supuso enseñar español durante seis meses en aquella isla. Hoy Esther está aquí conectada telefónicamente con nosotros para contarnos algo más sobre su nueva publicación. Hola Esther, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de hablar contigo. Bien, hablamos de la isla de la reunión, por favor. Ya hemos dicho de dónde viene la idea del libro, pero preséntanosla un poco más profundizadamente, por favor. Bueno, la isla de la reunión es una isla en el océano Índico, muy cerca de la isla Mauricio, y que pertenece a Francia. Es territorio francés de pleno derecho. Y está cerca también, bueno, a mil kilómetros de Madagascar. Vale. ¿Y por qué, en tu opinión, un lector debería hacerse con tu libro? ¿Por qué lo debería leer? ¿Qué puede enseñar? Bueno, pues a mí me parece que en mi libro encontrarás encontrarás una visión general de la isla, desde la geografía hasta la historia, y así situarse. Y más que nada es el conjunto de cómo es la isla. Es una isla tropical y cómo me sentí allí cuando estuve viviendo. Y además, en español, bueno, en español es el único libro que existe sobre la isla. Claro. ¿Y cómo te sentiste cuando lo viste por fin publicado? Al publicar mi libro, pues yo he pensado que puede ser interesante por muchos aspectos. Primero, por cómo es el tipo de vida tropical. Y luego también, por cómo poco a poco esta isla se fue poblando. Porque cuando llegaron los franceses allí, la isla estaba despoblada. Y poco a poco, pues se fue construyendo todo lo que ahora existe allí. ¿Y cuáles han sido los primeros comentarios de tus lectores más cercanos sobre el libro? Bueno, pues el comentario fue que es un libro que, bueno, se lee en un día o dos máximo y que tiene un ritmo bastante rápido y que está explicado todo con bastante claridad. Yo no soy especialista en nada. Ni soy bióloga, ni soy historiadora. Yo solamente doy una visión de conjunto de todo lo que allí está. Y es una visión general y la gente se entera muy bien de cómo es la isla. Y así es. Es una lectura maravillosa. Pero ahora estoy muy curiosa de saber si ya estás trabajando en nuevos proyectos literarios. Bueno, sí. Otro libro que yo considero que tiene una base real de vivencia y también histórica, sobre todo, pues es un libro que he terminado recientemente sobre unos castillos de Loira, en Francia, que son interesantes, aunque no sean los principales ni los más majestuosos, porque esos ya están muy estudiados. Es descrito unos que tienen también bastante interés y sobre todo porque están muy bien cuidados y tienen muchos jardines. Y bueno, le llaman a esta región, que yo de escribo, que se llama La Turena, le llaman El Jardín de Francia. Maravilloso. Quedamos entonces a la espera de leer más de tu autoría. Muchas gracias, Esther, por aceptar nuestra invitación. Bueno, de nada. Muy amable. Cuando quieras hablar conmigo, ya lo sabes. La Isla de la Reunión de Esther Figuera es una obra que hará al lector imaginarse de manera casi idéntica a la realidad, como si él mismo lo estuviese presenciando con sus propios ojos y sentidos, este inhóspito y maravilloso lugar gracias al estilo sencillo, pero muy detallista de su autora. Está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. La Isla de la Reunión es una publicación de Europa Ediciones.